Pablo Urdangarin ha revelado su elección tras el divorcio de sus padres. ¿Con quién se quedará?. Pablo Urdangarin continúa con su vida centrado en su carrera deportiva en el Barça B de balonmano. Por ahora, el joven está intentando sobrellevar con una sonrisa la presión mediática que está sufriendo desde que su padre, Iñaki Urdangarin, fue pillado en actitud cariñosa con una compañera de trabajo, que desencadenó su separación matrimonial de la infanta Cristina cinco días después. Pablo Urdangarin contesta con educación a la prensa. Después de disputar este miércoles un encuentro que terminó con derrota para los blaugranas, el segundo hijo de los ex duques de Palma ha regresado a Barcelona para proseguir con los entrenamientos y comenzar a preparar el próximo partido. Relajado, sonriente y presumiendo de buena relación con sus compañeros, Pablo ha vuelto a atender una vez más amablemente a la prensa. Además ha confesado que desconoce si su madre viajará estos días a Abu Dhabi para reunirse con el rey Juan Carlos. El joven también se ha pronunciado por primera vez sobre los piropos que ha recibido por su educación y aplomo en estos delicados momentos familiares. El respeto del joven que muchos de sus familiares desearían tener. Un comportamiento de diez que ha conquistado a todo el país, aunque Pablo, entre risas, reconoce humilde que no era mi intención, no sé, con estas palabras se demuestra la buena educación recibida por su parte. Resignado ante las preguntas, el sobrino del rey Felipe Ví afirma que es lo que hay y responde así cuando le agradecemos su respeto y su saber estar desde que saltó el escándalo, no, que va, que va. Sin duda alguna un saber estar del que su prima, Victoria Federica, carece. El joven no sabe nada sobre los próximos movimientos de su madre. Muy discreto en lo que a su familia se refiere porque, como él mismo señala, ya está todo dicho, Pablo prefiere guardar silencio tras las declaraciones de su abuela Claire Elievaert, a la que se ha visto muy afectada tras la separación de sus padres. Sincero, el hijo de la infanta Cristina ha confesado que no sabe si, como se ha publicado, su madre pondrá rumbo en los próximos días a los Emiratos Árabes con la infanta Elena. Si así lo hacen, será para visitar y explicarle a don Juan Carlos, en primera persona, como se encuentra tras su inesperada separación de Iñaki-Urdangarin.